Un saludo muy especial porque los emocionales de salud salvadoreños podrán recibir una conferencia muy importante. Quiero agradecer al doctor Giovanni Escalante quien ha dado de su tiempo para hacer comentarios. En esta conferencia nacido demasiado pronto la década de acción sobre parto prematuro, el informe de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNFA, PNH, impartida por un experto internacional, el profesor Wu Jacobson, que está conectado desde Suecia para interactuar con ustedes, a quien presentaré más adelante. También nos acompaña el doctor Giovanni Escalante, como ya decía, quien es representante de OPS OMS El Salvador, quien nos comentará sobre la importancia del informe Born to Zoom, que es una parte medular de esta conferencia, puesto que es un documento que ha sido diseñado para estrategias específicas para abatir y combatir este flagelo tan grande a nivel mundial. Antes quiero agradecerle su acompañamiento al instituto en sus diferentes proyectos que nos permiten aportes concretos, muy avanzados y significativos para la salud pública de nuestro país. Daré el espacio al doctor Escalante para sus comentarios. Muy agradecida por su participación. Les saludo, doctor, y les cedo el espacio. Doctora Josil Sandoval y estimados participantes de este encuentro virtual, muy buenas tardes. En primer lugar, expresarles la felicitación por abordar un tema tan fundamental para la salud pública, cuál es la situación de los niños y niñas nacidos prematuramente en la última década. El informe en cuestión que ya señaló la doctora Josil Sandoval es una llamada a la acción. Ha sido tomada por el Sistema de Naciones Unidas como un documento que muestra qué es lo que está sucediendo en el mundo respecto a los niños nacidos prematuramente y qué acciones concretas se debe realizar. Y es por eso que me complace que nuestro invitado de honor, el profesor, pueda comentar sobre las características de este informe y sobre todo qué es lo que está haciendo en su país y en Europa misma respecto al abordaje integral que se debe de dar en la en la niñez, en la prematurez, en la infancia. Recordar que el informe llama la atención respecto a que en el mundo hay 152 millones de bebés que nacieron prematuramente en la última década y por eso el informe señala que de cada 10 bebés nacidos uno es prematuro y cada 40 segundos muere uno de ellos. Por tanto, las tasas de nacimiento prematuros no han cambiado en la última década en ninguna región del mundo y los efectos de los conflictos y del cambio climático de la COVID-19 han aumentado estos riesgos para las mujeres y para los bebés en todo el planeta. El informe muestra datos muy importantes que se desprenden de esta segunda edición de la publicación Nacidos Demasiado Pronto, una década de acción sobre la prematuridad y cuenta con los aportes de expertos de OPS, OMS, de UNICEF, de UPA y March of Times, entre otras instituciones. Los nacimientos prematuros actualmente son las principales causas de mortalidad infantil y representan más de uno de cada cinco de todas las muertes de niños que se producen antes de cumplir los cinco años. Los supervivientes de un parto prematuro pueden también sufrir consecuencias sanitarias de por vida con una mayor probabilidad de discapacidad y retrasos para el desarrollo. Bajo este contexto es importante mejorar la prevención de los nacimientos prematuros, así como mejorar la atención a los bebés y las familias afectadas. El informe señala que con demasiada frecuencia el lugar de donde nacen los bebés determina si sobreviven o no. Solo uno de cada diez bebés extremadamente prematuros, es decir, menos de 28 semanas, sobrevive en los países de renta baja, frente a los de nueve de cada diez en los países de renta alta. Las enormes disparidades relacionadas con la raza, la etnia, los ingresos y el acceso a una atención de calidad determinan la probabilidad de nacimiento prematuro, muerte y discapacidad, incluso en los países de ingresos altos. Por tanto, en el caso de las Américas, debemos de señalar que cerca de uno de cada diez bebés nacidos es prematuro y esto representa más de un millón de recién nacidos cada año en las Américas. Los riesgos para la salud materna como el embarazo en la adolescencia y la preeclampsia están estrechamente relacionados con los nacimientos prematuros. Por tanto, señala la necesidad de garantizar un acceso integral a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida una planificación familiar eficaz con una atención de alta calidad durante el embarazo y en el momento del parto. También en nuestra región, las complicaciones de la prematuridad son la primera causa de muerte infantil y representan la principal causa que contribuye a la carga de enfermedad y discapacidad. Debo de señalar que en el reporte se muestra que no se ha modificado esta situación desde 1999 a la fecha. Es por eso que la prevención de los nacimientos pretérmino deben ser el primer objetivo y por tanto, lo más importante es todas las acciones necesarias para viabilizar el desarrollo óptimo y el bienestar tanto de los bebés como de sus familias. ¿Qué acciones se está realizando? Y por eso quiero resaltar que en el caso del Ministerio de Salud en El Salvador, el Instituto Nacional de Salud y todos los hospitales, todos los prestadores de servicios de salud están trabajando muchísimo y me complace señalarles que ahora estamos apoyando a una corte de capacitación para el abordaje integral de los niños prematuros a través de la estrategia canguro. En ese sentido tenemos a la Fundación Cancuro de Bogotá que está apoyando a través de sus expertos en un programa de capacitación donde profesionales de la salud de El Salvador se están beneficiando de esta iniciativa. Igualmente también señalar que con el Instituto Nacional de Salud estamos trabajando las vías clínicas, los lineamientos, o las guías para la atención oportuna con base a la evidencia. Y eso yo creo que es un proceso muy importante que se está trabajando en alianza con nuestros expertos de nuestra sede principal. Dentro de las acciones que propone el documento, en primer lugar son el aumento de las inversiones. Es decir, que tenemos que seguir movilizando recursos internacionales y nacionales, sobre todo para optimizar la salud materna y neonatal y garantizando que se preste una atención de alta calidad cuando y donde se necesite. Por eso también resaltamos que en El Salvador estamos notando que hay una fuerte iniciativa a través de la oficina de la primera dama, donde se está impulsando el programa Crecer Juntos, Nacer con Cariño y que el alimento sea parte de un cuidado amoroso, promover la lactancia materna y los cuidados necesarios. Igualmente también la aplicación acelerada, es decir, que hay que cumplir los objetivos nacionales de progreso mediante la aplicación de políticas nacionales establecidas para la atención materna y neonatal. Igualmente también una adecuada integración intersectorial, promover la educación a lo largo del ciclo vital, es decir, que hay que apoyar estas inversiones económicas inteligentes con confinanciación entre los sectores para reforzar estas respuestas, tanto de adaptación al cambio climático, además de mejorar la resiliencia de los sistemas de emergencia. Además está decir que los efectos positivos de la educación, de las opciones para el neurodesarrollo, de la alimentación suficiente, de la lactancia materna, para asegurar que los niños puedan tener mejores opciones en su vida. Y finalmente una innovación impulsada localmente, es decir, que hay que invertir en innovación e investigación, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y en eso me complace saber que el Instituto Nacional de Salud está realizando un conjunto de investigaciones basadas en la evidencia, en particular la última encuesta de salud mental, por ejemplo, es una gran contribución. Igualmente también el estudio de corte de los efectos de la vacunación de COVID-19 en El Salvador, un estudio muy muy interesante, muy importante, y así como otros y además su revista, su revista institucional que está rescatando y está difundiendo estas investigaciones necesarias para moldear, para modificar las políticas públicas. Y finalmente debo de resaltar que es importante que también los grupos de las familias involucradas puedan participar activamente y colaborar. Es muy importante el involucramiento comunitario en torno a la prevención del parto prematuro y la muerte y natalidad. Y en eso quiero aprovechar estos últimos segundos para decirles que en mi última visita a una pequeña isla del Golfo de Fonseca que se llama Conchahuita, he podido ver los resultados de las estrategias que está impulsando el país a través del Ministerio de Salud, el despacho de la primera dama, el Instituto Nacional de Salud, donde una médica capacitada ha podido salvar la vida de una mujer que tenía una amenaza de parto prematuro. Hizo todas las coordinaciones necesarias y he podido ver esa niña creciendo bien, recibiendo lactancia materna, gracias a que esa médica tenía las guías, tenía los mecanismos de coordinación y el apoyo de toda la red. Así es que me complace que nuestro colega investigador de Suecia pueda compartir y detallar los alcances de este reporte y felicitaciones a todos por participar de esta conferencia. Muchas gracias, estimado doctor. La conferencia no tendría el peso que tiene la evidencia científica que vamos a discutir ahora sin todas estas consideraciones desde el punto de vista de la salud pública que usted ha hecho ahora. Esta conferencia fue grabada en el país, en este recinto, en el Instituto Nacional de Salud, durante la visita del profesor Jacobson, pero debido a la emergencia por las lluvias, no pudieron estar presentes muchos de los colegas que hoy nos están escuchando. En participar en ella hubiera sido una gratificante experiencia para nosotros en escucharles. Así que les presentaremos para todos con la presencia del profesor que es una voz autorizada en el tema de la prematurez, pues lleva muchos años trabajando en ella, así como en el estudio del microbioma. Tengo el gran honor de presentar al profesor Hugh Jacobson, médico y científico clínico con una especialidad en obstetricia, ginecología y medicina materno fetal, con gran experiencia en los mecanismos y la epidemiología del cuarto prematuro. Es un profesor jefe del departamento de obstetricia, ginecología y pediatría de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y director de la División de Salud Materno Neonatal de Figo para los años 2021 a 2025. También el profesor es el jefe del Laboratorio de Investigaciones Perinatales del Hospital Universitario Saldesca de Gotemburgo, Suecia e investigador principal del Instituto de Salud Pública de Oslo en Noruega. Es codirector del Grupo de Trabajo de Conocimiento, Evidencia sobre la Salud Materna y el Recién Nacido de la Asociación de la Salud Materna, Recién Nacido e Infantil, y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Medicina Perinatal, presidiendo el Grupo de Interés Especial sobre el Prematuro. Ha realizado importantes contribuciones en el campo de la genética y la epidemiología del parto prematuro utilizando métodos de análisis genómico, bioinformático y estadístico para identificar los factores genéticos y ambientales que influyen en la gestación y en los mecanismos de quiesencia. Ha publicado más de 400 artículos en revistas científicas de prestigio, entre ellas trescientos treinta y tres fueron revisados entre dos mil dos y dos mil veintitrés, publicados en revistas como Nature, Science, New England Journal of Medicine, Nature Genetics, Plus Medicine y JAMA. Dejo el espacio para que podamos escuchar su conferencia con un sentido práctico de traducción de conocimiento de la ciencia clínica. Para nosotros fue un honor recibir esta visita en la cual además tenemos el privilegio de anunciarles a ustedes que el Instituto Nacional de Salud va a comenzar con un estudio de coorte sobre el microbioma y los resultados maternos neonatales, el cual será conducido desde acá con el acompañamiento del profesor Jacobson y su equipo. Para nosotros es un honor poder anunciar esto porque sabemos que se va a arrojar luz muy importante de conocimiento acerca de la problemática de la prematurez y de las complicaciones maternos neonatales en el país. Queda con ustedes entonces el profesor Jacobson. Saludo de nuevo a nuestro querido y respetado doctor Giovanni Escalante y muchas gracias por escucharnos. Estoy muy agradecido porque agradecido estar aquí en San Salvador con vosotros. He visitado los países de América Central varias veces durante mi vida pero nunca he estado en tenido la posibilidad de visitar su país maravilloso. El tema de mi presentación es informe nacido demasiado pronto, demasiado pronto, una década de acción sobre el parto prematuro de OMS, Organización Mundial de la Salud, PMNCHH, Alianza para la Salud de la Materna, el Risenacido, el Niño y Adolescente, UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y UNFPA, Fondo de la Populación de las Naciones Unidas. Es un gran honor poder informarles sobre este trabajo que hemos producido durante los últimos tres años. He estado en responsabilidad el representante de la parte materna en el grupo editorial de este informe con tres otras personas. hemos producido este informe durante los últimos tres años y lo hablo de un plataforma de licencia como profesor en la universidad y también como representante del FIGO, Federación Internacional de Obsteticia y Ginecología. Esa es mi plataforma aquí. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, ya que normalmente solamente hablo por los médicos enfermos, y ellos necesitan aprender a hablar con los profesionales de la salud pública y los tomadores de decisiones. Lo que les diré hoy aquí es también deben comunicarse con nosotros, los profesionales de salud. Como es posible, también necesitan educarnos para que entendamos su forma de trabajar y su idioma que se utiliza en el mundo de salud pública. Necesitamos trabajar conjuntos y generar el impulso del cambio juntos y abogar por el cambio juntos. Eso es exactamente como esta conferencia empezó. Ayudar a los tomadores de decisiones a tomar decisiones correctas para la promoción de la salud materna y neonatal y reducir la morbididad y la mortalidad. Soy un científico clínico que trabaja en medicina materna fetal y publico artículos como ustedes han oído. Mis alazgos científicos básicos no cambiarán la salud materna y neonatal en corto plazo, pero espero que sí en el largo plazo. Estoy aquí con ustedes porque hay muchas cosas que sabemos ahora en un modo científico y que podemos hacer ahora si nos unimos y ayudamos a quienes tomaran las decisiones a tomar las decisiones correctas. Esas decisiones se describan en el informe de OMS del que hablaré más adelante. También quiero contarles que mi gran pasión para América Central, tengo esta gran pasión para América Central. Después del bachillerato me trabajé como marinero durante dos años antes de comenzar la escuela de medicina. fuimos con el barco a varios países aquí en América Central para cargar plátanos y transportarlas al mundo. Y por eso conocer un poco de América Central estoy aquí con ustedes porque es mi pasión de la vida que usted tiene aquí. Primero un poco sobre el finotipo parte prematura o parte pretérmina. Este es el esquema para el finotipo de parte prematura. En el parte superior se ven gemelos, malformaciones y muertes fetales intrauterinas que representaron aproximadamente 20% de todas las partes prematuras. A continuación puedes ver el resto de los partos pretérminos que ronda el 80%. Dos terceros de estos 80% es parto prematuro espontáneo, trabajo prematuro o ruptura de pretérminos de las membranas. Y un tercero son partos pretérminos hiatrogénicos. El nacimiento prematuro es un fenotipo muy especial de que se divide únicamente por tiempo. Todos los bebés que nacen con menos de 37 semanas es un fenotipo muy especial. Aquí tenemos unos de los diferentes tipos de subfenotipos. Pueden ser contracciones como trabajo pretérmino, ruptura de membrana pretérmino, la preeclampsia está relacionada con inicio prematuro del parto, malformaciones y adhesiones uterinas de los adherencias para malformaciones del útero o adherencias en el útero. Aquí es otra forma de ilustrar el fenotipo definido solamente por tiempo. La muerte antes de 60 años puede ser cáncer, enfermedades cardiovasculares, demencia, accidentes de tráfico y otra. El principio es el mismo fenotipo, fenotipo relacionados con el tiempo. No hay fruta baja para cargar de los árboles aquí. Es muy complicado porque una cosa como cardiovascular y cáncer es tan diferente. Lo mismo se puede ver en el parto prematuro. Volver a parto prematuro. Aquí tenemos unos de los diferentes subfenotipos. Vemos uno de esos subfenotipos que definian como parte prematuro, trabajo pretérmino. El trabajo pretérmino es uno de esos fenotipos clínicos con muchas razones diferentes. Puede ser es un síndrome, por ejemplo, de sobredistención uterina gemelar, alergia, causas infecciosas, trastornos vasculares o alteración de la tolerancia materno-fetal. Entonces, en realidad, es un síndrome con muchos subfenotipos diferentes. Entonces, la conclusión es que el parto prematuro es un fenotipo muy difícil. En realidad, se trata de muchos diferentes fenotipos. Todos esos fenotipos son síndromes. En total, el parto prematuro es un síndrome de síndromes. Durante las últimas dos décadas, mi grupo de investigación, junto con otros, ha intentado comprender la genética del parto prematuro, agrupando muchos diferentes subfenotipos de parto prematuro y otras veces subviviendo en sus fenotipos. No fue hasta que comenzamos a utilizar el fenotipo de duración gestacional continua como obviamente grandes avances y una mejor comprensión genética del parto prematuro. Aquí es otra manera de intentar explicar el efecto de la duración gestacional en muchos diferentes subgrupos de parto prematuro. Es una especie de contribución central a todos los diferentes subfenotipos de parto prematuro. Y en 2016 obtuvimos el avance final en el que pudimos identificar la cantidad de variantes genéticos y o alelos relacionados con la duración de la gestación en las parcelas superiores y el parto prematuro y el parto prematuro en los parcelas del bajo. Y a principados de este año, en la primavera de 2023, verificamos otros hallazgos anteriores y lo ampliamos a nuevos genos relacionados con parto prematuro y la duración de la duración de la gestión. Estos descubrimientos abren la puerta a la hipótesis de inversiones básicas en el laboratorio humedo para comprender mejor las regulaciones biológicas de la duración de la gestión y los partos prematuros. Como iban a ver durante mi charla, por el lado del embarazo no hemos tenido mucho éxito en reducir el parto prematuro. Por otra parte, los pediatras han tenido mucho éxito en reducir la movilidad neonatal con el tiempo. La pregunta es cómo vamos a proceder y los mostré uno de mis mayores logros al encontrar los bienes relacionados con parto prematuro y duración de gestión. Existen otras posibles inventos sobre hallazgos en el lado neonatal del bebé en la bolsa que se pueden utilizar en el futuro. Pero la pregunta es cuándo sucederá eso. Lo más probable es que lo haga en varias décadas más. Por lo tanto, hay muchas otras. Nos daremos cuenta de que necesitamos trabajar con estrategias fáciles para empezar. Los pediatras nos han demostrado que el tratamiento de cángoro inmediato con bebés de un kilo en adelante tiene mucho éxito y pueden reducir la mortalidad neonatal en un 25%. En el aspecto obstétrico no tenemos ninguna intervención tan impactante. Pero hay algunas cosas que podemos hacer y las hemos reunido en una sección, en una sección, en una educación separada de acceso abierto en la revista internacional de ginecología y obstetría. Para abreviar, solo disuelve un embrión cuando utiliza tecnología de reproducción asistida. No induce el parto pretérmino si no tiene una indicación muy fuerte, retrasa el pinzamiento del cordón y promueve la lactación materna. Hay cosas que se pueden hacer, pero necesitamos empezar a hacerlo. Pero para nosotros los obstetras no hay tanta como para los pediatras. Pero necesitamos hacer estas cosas en el lado obstetría también. Pero no es difícil entender que necesitamos hacer mucho más. Y de eso me di cuenta cuando comenzaré a trabajar en este campo. Necesitamos trabajar en el campo de salud pública para cambiar el sistema de salud, el sistema educativo de un mano que promueva la salud materna y neonatal. Y eso también es una tarea importante para los profesionales de la salud que trabajan junto con los profesionales de la salud pública. Es bien sabido, eso fue como un poco de donde para un fondo, un plataforma para seguir. Es bien sabido que el nacimiento prematuro es la principal causa de muerte entre niños menores de 5 años. Además, el nacimiento prematuro es también la principal carga de mortalidad en el mundo. Por lo tanto, todavía hay mucho que podemos hacer para marcar la diferencia. En la reforma, nacidos demasiado pronto, demostramos que las tasas de nacimiento prematuros a nivel mundial ha sido una línea plana entre 2010 y 2020. No hubo una reducción sustancial en los nacimientos prematuros desde 2010. En el número, hay una ligera reducción de casi 14 millones a 13 millones, pero no hay una reducción de tasa porque el número de nacimientos se ha reducido en el mundo durante el mismo tiempo. En realidad, la reforma está creada por más de 60 organizaciones y socios. FICO, Federación Internacional de Ginecología y Obstetología, es una de estas organizaciones profesionales. Y también, como es importante, también tenemos organizaciones de pacientes, de madres, de niños dentro de esta construcción. El informe se lanzó en Ciudad del Cabo en mayo de 2023. La conferencia es nueva y reúne a las partes interesadas en el área de salud materna y neonatal para hacerles hablar entre sí y alinear la salud materna y infantil. Tan importante, muy importante. El informe es un producto de más de 140 personas y más de 45 personas que está dirigido por un grupo editorial con dos editoriales principales del golpe. FICO forma parte de eso y yo representativa FICO en este tiempo. Así, les acabo de decir que el informe de Nacidos Demasiado Pronto, entre 2000 y 2020, no mostró ninguna reducción en los nacimientos prematuros. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para reducir la tasa de los partidos prematuros? ¿Qué debemos hacer para reducir los derechos del Pacto Prematuro a nivel mundial, regional y nacional? ¿Qué debemos hacer? Doctor Sandoval y yo son obstetras. Vamos a empezar allá. Como obstetras tenemos una variedad de cosas que podemos hacer. Normalmente para identificar a las mujeres de alto riesgo y luego ofrecer diferentes tipos de intervenciones. Muchos obstetras creen que estas intervenciones tienen un gran efecto en la tasa de parte prematuro. La pregunta es, ¿cuánto podríamos ayudar aquí con progesterona? ¿Cuánto con cerclase o pasario cervical? El pasario cervical es muy fácil porque la última evidencia muestra resultados negativos. Pero, ¿qué más con la progesterona vaginal o esa clase cervical para mujeres asimptomáticas de alto riesgo? ¿Cuánto ayudar eso realmente a reducir la tasa de parte prematuro a nivel mundial o en América Latina o en El Salvador? Aquí hay un ejemplo de esto. Un artículo de Lancet muestra que la progesterona en un país como los Estados Unidos tendrá un impacto mínimo en la tasa general de parte prematuros. Y en un país como Suecia, que solo tiene la mitad de la tasa de parte pretérminos de los Estados Unidos, también es muy marginal. Según este artículo, es bastante obvio que existen otras intervenciones médicas que tienen un efecto mucho mejor, mayor transferencia de solo un embrión mediante tecnología de reproducción atestida. Además, no realizar inducción innecesaria del parto o cesarean electivos cuando no tengan indicaciones fuertes. Esta es una publicación muy importante de un país de alto ingreso, pero es importante también aquí en El Salvador, donde podemos ver que queremos reducir las tasas de parte pretérminos a nivel población. La práctica clínica tiene un impacto minisculoso. La salud pública tiene un impacto un poco más y poco más importante y necesitamos muchas más investigaciones para comprender cosas como, por ejemplo, la nulipariedad. ¿Por qué tiene un impacto tan inmenso? También podemos ver que la educación, la educación femenina, la educación podrá reducir las tasas de parte pretérminos en Suecia en casi 10%. Suecia es uno de los países del mundo que tiene el nivel más alto de educación femenina. Eso es muy importante, educación, el sistema de educación para mujeres es tan importante, mucho más que esa clase de progesterona vaginal. Podemos tener los mejores directivos del mundo, pero no reducimos sustancialmente las tasas de parto pretérmino si solo nos centramos a las intervenciones médicas maternas. Tiene que ser una estrategia mucho más amplia para que el programa tenga sentido. Así es obvio también que necesitamos trabajar con cuestiones de salud si queremos construir un programa global o nacional. Esto es bien reconocido en muchos países con ingresos medios y bajos. Esto se comprende menos en países de altos ingresos. Tal vez la salud pública sea la principal intervención que podemos hacer o que podemos decir. No es necesario que sea aún más amplio y trabaje con cuestiones interseccionales y cuestiones de liderazgo. Voy a volver a esto un poco más tarde. También necesitamos más ciencia y mejor conocimientos. En esta diapositiva voy a mostrar que necesitamos que hacemos más investigaciones. Necesitamos más y mejor investigaciones. Especialmente necesitamos investigaciones de implementación. No solamente básicas, implementación, cómo vamos a hacer. Más que nada también necesitamos liderazgo global, regional y nacional. Realmente necesitamos trabajo en diferentes niveles. Y espero, si queremos mostrar liderazgo en salud materna a nivel mundial, regional, nacional, debemos reconocer cómo debemos trabajar en diferentes niveles para que las cosas sucedan. Necesitamos trabajar en el nivel técnico. El trabajo técnico consiste en producir directivos para intervenciones médicas o pruebas o casi así. Pero eso es solo uno de los niveles. Otro nivel es el trabajo programático, en el que juntos trabajamos en programas, cadenas de suministro y organización para llegar a diferentes regiones del país. Identificar barreras y organizar cadenas de suministro de diferentes productos. Trabajar con fortalecimiento del sistema. Me siento, fortalecimiento del sistema de salud. Tenemos un compromiso para eso en FIGO, para fortalecimiento del sistema de salud. Eso es muy importante para nosotros. Y realmente necesitamos poder trabajar en el nivel programático y realizar trabajo programático. Pero después del nivel técnico y programático, también necesitamos hacer promociones, divulgaciones e influir a los tomadores de decisiones de diferentes maneras para ayudarles. Ayudar a quien toma las decisiones a comprender que se trata de una inversión en salud materna neonatal. Recuperar el dinero con una tasa de interés alta. Recuperar el dinero con una tasa alta. Eso es muy importante. Eso es cosas obvias para el Instituto Nacional de Salud en El Salvador. Muchas veces hablo por enfermeras, patronas, doctores, padres. Por eso no son obvias. Me complace informarles que FIGO realmente ha comenzado con este tipo de programa de edilteresco para ganar un lenguaje, un conocimiento para tener la posibilidad y practicar con ustedes. Es un proyecto por Gates que ya está trabajado con algo como esto. Aquí hay una imagen de la reciente reunión en el Congreso Mundial de FIGO en París hace un par de semanas. Se ve representaciones de India, Europa, Pakistán, Bangladesh, Etiopía y Nigeria. Es un ejemplo de cómo deberíamos poder actuar con las estructuras nacionales, locales y los tomadores de decisión. Y cómo aprender el lenguaje para hablar con las autoridades de salud, para abogar, para priorizar la salud de las mujeres y los niños. Defender e influir en los tomadores de decisiones para que prioricen la salud de las mujeres y los niños. Y para una organización gubernamental como el Instituto de Salud Pública de Salvador es muy importante acercarse a las organizaciones de profesionales de la salud para expresarles que necesitan ayuda de ellos para involucrarse en la salud pública. Incluso si ellos mismos no siempre lo entienden lo mismo, necesitan aproducir que los doctores necesitan trabajar con eso y no solamente poner cerclases y progesterona vaginal. Sí, también traigo un mensaje del presidente de FLASOC, Federación de las Sociedades de Obstetricia y Ginecología, doctor Luis Hernández Guzmán, de Guatemala, y también un mensaje del doctor Edgar Iván Ortiz, vicepresidente de FIGO, que quieren trabajar con vosotros en diferentes maneras. Los encontraron, hablaban en la semana pasada. Así que este es el modelo que debemos utilizar para poder reducir las tasas de parte determinada en el nivel mundial, regional y nacional. Necesitamos trabajar conjuntos con nuestras autoridades sanatarias en material de cobertura sanitaria universal y cobertura sanitaria primaria. Necesitamos conjuntos entre los tomadores de decisiones y profesionales de la salud para tomar las decisiones correctas a lo que representa el sistema de salud y el bienestar. Necesitamos hablar con los ministros como hoy y funcionarios del gobierno, como el doctor Sandoval, las autoridades de atención médica y el sistema, también el sistema educativo. De lo contrario, no vemos esta reducción de las tasas de parto predeterminado. Necesitamos trabajar conjuntos todos los líderes en diferentes partes. Si no, entonces tenemos la reducción de tasas de parto predeterminado. Necesitamos promover y trabajar con las autoridades de salud pública para tener un impacto en las intervenciones de salud pública para promover estilos de la vida saludable. De lo contrario, no veremos esta reducción de las tasas de parto predeterminado. También necesitamos los doctores y enfermeras trabajar con nuestro ambiente tradicional, con la investigación y la implementación de diagnósticos médicos y intervenciones médicas. Incluso tiene efecto muy limitado en la reducción de las tasas generales de parto predeterminado. Tiene un efecto en la mujer individual. Eso es muy importante. De lo contrario, no veremos esta reducción de las tasas de parto predeterminado. Necesitamos dar paso adelante al escenario regional, nacional, global, para promover este sistema. De lo contrario, no veremos esta reducción de las tasas de parto predeterminado. Los médicos y enfermeras deben darse un paso adelante en el escenario regional y nacional, global, promover este sistema y no centrarse únicamente en la progesterona y el cerclase vaginal. De lo contrario, no veremos esta reducción en las tasas de parto predeterminado. Entonces, esto es lo que realmente tratamos de hacer con el informe y queremos impulsar este cambio. El informe, ahora, ha venido al informe. El informe consta de siete capítulos. El capítulo número uno es el capítulo que analiza el año 2010 cuando llegó el primer informe y cómo podemos utilizar la información, lo que ha sucedido en el mundo hasta ahora y el impacto que tuvo el primer informe. El segundo capítulo es donde informamos el conteo y la contabilidad de los nacimientos predeterminados en el escenario global. El tercer capítulo es un capítulo nuevo y un capítulo muy importante porque pone los derechos, el respeto en el centro, esto poniendo a las personas en el centro de la respuesta para poder hacer un mejor trabajo y reducir la tasa de natalidad prematura en el mundo que está dando la perspectiva de derechos y respetos a las mamás, familias y niños. El cuarto capítulo trata sobre la salud de mujer y los servicios de la salud materna, aprovechando las oportunidades perdidas para prevenir y gestionar el pato pretérmino. El capítulo quinto trata sobre las ciudades de los recién nacidos, cuidados de los recién nacidos, pequeños y enfermos, el retorno de la inversión es realmente alto y que es posible hacer ahora mismo en esta arena. El capítulo seis también es un capítulo nueve. Se trata de la acción interseccional y de cómo se debe realizar la integración para impactar la prevención del pato pretérmino y la atención infantil de diferentes maneras. El capítulo siete trata de la futura década de cambios hasta 2030 y más allá, el tratamiento de ponerlo todo justo. Te habré un breve recorrido de estas partes del informe. Un poco más. Este es el capítulo dos sobre los datos necesarios para impulsar el cambio. La visión es que debemos recopilar datos solidos que puedan utilizar para cambiar los resultados de las mujeres y los bebés, incluidos las muertes fetales. He conocido esta mañana la doctora que está responsable aquí en El Salvador. Mejor uso de los datos, vamos a ver, los pivots son contar cada nacimiento, contar cada nacimiento, fortalecer los sistemas de datos de rutina y tercero, mejorar el uso de datos para la acción y la rendición de cuentas. El tercer capítulo, derechos y respetos. Poner a personas en el centro de la respuesta al pato pretérmino. Y la visión es que deberíamos tener sistemas de salud centrados en las personas que respeten los derechos humanos y garantizan con decisiones laborales. de apoyo para los proveedores de atención médica, lo que resulta en una atención respetuosa y de alta calidad para las mujeres, sus bebés y su familia. En el coche aquí, del hotel aquí, esta mañana preguntó al cofer qué ha pasado más importante en salud en El Salvador durante los días, los días, la cada pasada. Y me dijo, ahora puede irme al doctor y las enfermeras y recibo un... Se trata, me trata en diferente manera hoy. Sí, soy respetada del doctor y enfermeras. Es una muy buena respuesta. Mucha, mucha buena. Y los pibos son implementar una atención respetuosa. Segundo, empoderar y asociarse con mujeres y familias. Tres, proteger los derechos de los proveedores de atención médica. Cuatro, garantizar la rendición de cuentas por los derechos. Y después, voy a enfocarlo un poco ahora en el capítulo de salud materna. En enfatizar que el gobierno, la seguridad civil, el sector privado y todos los socios para el desarrollo deben unir y fortilizar para garantizar la integración efectiva de los servicios de salud sexual, reproductiva y materna dentro de la cobertura universal de salud. Así como integrar acciones sobre los factores de riesgo modificables conocidos para la condición prematura. El cambio global importante en la atención de salud materna y neonatal durante la última década ha sido el paso más allá de centrarse en la cobertura de intervenciones esenciales y hacia el objetivo más amplio de una atención respetuosa y de alta calidad antes de antes, durante y después en brazo. A lo largo de todo el proceso de atención se deben aprovechar las oportunidades para aumentar la cobertura y mejorar la calidad tanto en la presentación como en la experiencia de la atención. Cada contacto con la asistencia sanitaria es una oportunidad para mejorar la prevención y el tratamiento del parto prematuro y más ampliamente para prevenir la mortalidad, la morbididad materna y neonatal y la muerte fetal. Durante la última década se ha desarrollado una gran cantidad de nuevas políticas y directivas globales sobre atención de salud materna. Ahora no hay tiempo para perder para cerrar la brecha de implementación y traducir la evidencia a las políticas en acción. Aprovechar al máximo las herramientas que existen para mejorar la gestión del parto prematuro, incluyendo el uso apropiado de corticoides prenatales. Garantizar que las mujeres y las familias reciban atención respetuosa y centrada en la persona y que respeten a las voces de las mujeres. El movimiento Ola Verde fue producto de más de 20 años de trabajo por parte de organizaciones de todos los ámbitos de la vida, trabajando en un estrategia amplio. Los activistas no solo atacaron las leyes de los países, sino también colaboraron con la gente en las calles, en las escuelas y en el sector privado para lograr la desplanarización legal y social de abortos. Los activistas se convirtieron en un símbolo de unidad y una representación visual de la movilización masiva en toda la región. En 2020, Argentina le legisó el aborto, siguiendo el de Colombia en 2022. En 2021, la Corte Suprema de México conoció un derecho constitucional al aborto seguro. La tasa de fecundidad de adolescentes en niños de 15 a 19 años disminuye con 20% entre 2007 y 2018. Los nacimientos de adolescentes menores de 19 años se redujeron con 51% entre 2017 y hubo un aumento del 30% en el uso anticonceptivo para parte de adolescentes en la primera relación sexual entre los mismos tiempos. En respuesta a su alta tasa de fertilidad adolescente, Chile adoptó el Plan Andino Regional para la Prevención del Embrazo en Adolescentes, con el objetivo de reducir la tasa de adolescentes en un 10% para 2020. Se implementó una estrategia multisectorial de cinco frentes. La estrategia contó con el respaldo de leyes políticas propias, una colaboración intensiva entre las partes interesadas, interesadas clave, incluyendo organizaciones de intervención, sociedades civiles, defender a los jóvenes y las mujeres y el compromiso de mantener los niveles de recursos humanos y financiados en todos los gobiernos cambiantes. Aquí es otro ejemplo de una utilización de corticosteroides que se han implementado en Cambodja y Filipinas que como ha trabajado con ellos para utilizar el uso justo de corticoides prenatales de una manera impresionante. Solo quiero resaltar también que los esteroides no deben utilizarse más para bebés que realmente van a nacer demasiado pronto. Y todo eso se puede leer en el informe y se puede encontrarlo en la dirección abajo de todos mis diapositivos. Ahora venimos a capítulo número 5. Encontrará muchas informaciones nuevas y completas sobre cómo podemos mejorar la atención neonatal para reducir la mortalidad y morbididad neonatal. La visión para la próxima década es que todos los recién nacidos, pequeños y enfermos en todas partes del mundo, incluyendo los que nacen demasiado pronto, reciban una atención respetuosa y alta calidad, uniendo a las familias en todas partes del mundo, uniendo a las familias en el centro y sin riesgo de gastos catastróficos. Los ejes son inventar ambiciosamente en la atención de recién nacidos, pequeños y enfermos, implementar programas de alta calidad centrados en la familia para recién nacidos, pequeños y enfermos, en volver a través del aprendizaje multinacional, integrar la atención de aseguramiento al sistema de rutina. Así, para los niños hay muchas cosas que se pueden hacer y enfocar sobremente con los bebés de la semana 28 y arriba. Este es el resumen del capítulo 7 de la versión esencial del informe. Destaca la importancia de la influencia intersectoral en la salud materna neonatal. Destaca la equilidad de los derechos y los aspectos económicos, los aspectos ambientales, la emergencia de la educación educativa, principalmente femenina. Los revisaré uno por uno, pero realmente recomiendo que leas este capítulo. Es un nuevo capítulo, muy interesante. Se centra en el foco del curso de vida y estas influencias y cómo realmente moltean y forman su salud materna neonatal. Es un enfoque del curso de vida. Las políticas y los marcadores deben promover la salud y los derechos sociales y reproductivos y la autonomía corporal y la capacidad de hacer acción de las mujeres abordando específicamente los géneros y las normas sociales normativas como matrimonio infantil. He oído aquí hoy sobre la nueva ley en El Salvador que no se puede casarse entre 18 años. Eso es muy mejor. Es fantástico. Le requiere un enfoque de ciclo de vida para garantizar un comienzo saludable y el desarrollo de la primera infancia y apoyar la retención de los adolescentes en la educación secundaria garantizando el acceso de una educación sexual integral para transformar las normas sociales y género. y intervenir también en la financiación para la cobertura de atención integral de mujeres y bebés garantizando que la atención materna y neonatal esté incluida en la cobertura sanitaria y los planes de seguros universales evitando o minimizando los pagos de bolsillo y dando apoyo adicional a las familias que dicen nacidos pequeños. se necesitan planes que necesitan confianza intersectorales con respecto a esos mancovaros. y últimamente utiliza una lente intersectorales para considerar las poblaciones más vulnerables a los factores ambientales, las necesidades y vulnerables específicos a las mujeres, los niños y los recién nacidos que soportan la mayor carga de los mayores riesgos deben tenerse una cuenta al construir y fortalecer sistemas para brindar respuestas en materia de nutrición, de agua y sanitario, aire limpio, adaptación al clima. se debe dar prioridad a mejorar el acceso, el agua portable y el aire limpio, poner fin al hambre, abordar la maltracción a lo largo de la vida y tener una cuenta de las mujeres, las estrategias y políticas de adaptación y mitigación del cambio de clima. Aquí hay otro ejemplo, cómo es posible reducir a embarazos adolescentes mediante una educación sexual integral en Zambia durante un periodo de 10 años. Es realmente importante trabajar con diferentes niveles y es posible que puedas estudiar el mismo tipo de resultados. Y aquí está el abrazo adolescente. Otro ejemplo, cómo se puede utilizar un enfoque intersectoral para apoyar la lactancia materna en Burkina Faso. Lactancia materna es una obligación en todas las ciudades para poder proporcionar un entorno, principio y apoyar la lactancia materna. Esto requiere acciones en áreas más allá del sistema de salud, incluida educación, empleo, los roles de género en Burkina Faso. Lograron aumentar las prácticas de lactancia materna en un nivel nacional. Y fue muy impresionante. Esta es una diapositiva muy ocupada, pero no entra en detalles. Pero muestra diferentes tipos de factores de riesgo dentro de las seis áreas que hemos discutido en el capítulo intersectoral. La tabla 6 que muestra cómo la intervención de los factores de riesgo afecta el resultado general del niño en la primera columna y la intervención con evidida especifica para el pacto prematuro en la siguiente. Así que aquí pueden analizar la equilidad y los derechos de la economía, el medioambiente y las emergencias y cómo abordarlos de diferentes maneras. Es un poco de resumen que tenemos aquí. Ocho diapositivas. Entonces, el resumen. Necesitamos trabajar para prevenir el nacimiento prematuro y mejorar resultados de recién nacidos. Necesitamos prevenir el nacimiento prematuro mediante una atención respetuosa y de alta calidad para las mujeres y los adolescentes, incluida la atención previa de la concepción, la planificación familiar, la atención prenatal periódica y la calidad de tratamiento de los nacimientos y partos prematuros, incluyendo la reducción de nacimientos iniciados por un proveedor a menos de medicamentos necesarios. Pero también necesitamos trabajar en las intervenciones intersectorales, es decir, en la nutrición, en la educación de niñas, la mitigación del cambio climático y otras cosas importantes, y la cobertura sanitaria universal, y la cobertura de atención primaria de salud. Eso será lo más importante para reducir la tasa de nacimiento prematuro en El Salvador. En el manejo del trabajo de parte prematura, debemos involucrarnos a administrar corticos de heridas prenatales a pacientes adecuados. Los corticos de heridas prenatales deben utilizarse en personas adecuadas en las mujeres adecuadas y no deben utilizar un exceso. Esa es una pregunta difícil, pero deben usarse en mujeres que realmente van a dar luz a un, y no solamente en caso, y eso no es fácil, dar luz a un bebé. No se vamos a utilizar demasiado, pero necesitamos utilizarlo justo. Los niños recién nacidos también deben recibir atención respetuosa de alta calidad centrada en la familia, incluyendo la atención neonatal, esencial, y un método madre cángora para los recién nacidos, pequeños y enfermos. Los cuidados intensivos neonatales debían ofrecerse en todas partes del mundo. Solo menos de 10% nacen antes de semana 28, y la mayoría de los bebés prematuros nacen entre 28 y 37. Lo significa que la atención de nivel 2 es la mayoría de los casos suficiente. Eso significa centrarse y brindar ese nivel de atención y hacer esa inversión tendrá un efecto substancial en la muerte y la discapacidad entre los bebés nacidos prematuros. Estos son principales esfuerzos que debemos realizar para marcar una gran diferencia. ¿Cómo debemos hacer para lograr esta década de cambios? Necesitamos centrar en 2030 y más allá. Tenemos cuatro puntos de acción. Invertir, implementar, integrar, innovar. Volveré sobre estos cuatro puntos en breve. Estamos pidiendo liderazgo a un nivel global y necesitamos acciones desde arriba hacia abajo para también desde las bases hacia arriba necesitamos movilización de esas bases para cantar su historia como la embajadora para contar su historia para hablar sobre estas cosas para hacer movilamiento el progreso es posible ¿Cómo debemos hacer para lograr esta década de cambios? Necesitamos centrarnos en 2030 y más allá. Tenemos cuatro puntos de acción y vamos a descubrirlo Invertir Invertir El dinero comprometido para la salud materna y neonatal es una inversión eficaz no simplemente no simplemente un gasto a pesar de las condiciones macroeconómicas negativas la inversión de partos pretérminos ido en intervenciones de alto impacto producen retornos sustanciales en el sur de Asia se ha calculado que la amplificación de un paquete de intervenciones basadas en evidencias para salvar las vidas de los recién nacidos incluyendo los recién nacidos pequeños y volnados genera un retorno de 10 dólares por cada dólar inventado muchos países necesitamos duplicar o triplificar sus avances si quieren alcanzar las metas de los Sustainable Developmental Goals para la sobrevivencia materna y neonatal y la meta la estrategia mundial para la prevención de muerte fetal deben invertir en una atención respetuosa y alta calidad para las mujeres antes durante y después del parto este debe incluir planes de atención sanitaria universal que abarquen intervenciones prioritarias de salud materna y neonatal y protección financiera eso es tema de atención primaria de salud para garantizar que todos los hospitales de distrito pueden brindar atención obstétrica de emergencia es fundamental incluir servicios de atención materna y neonatal en los planes para la cobertura universal de salud no se deben obligar a la familia a pagar por los serbios lo que las empuja a la pobreza los destinos a utilizar los servicios de salud incluso puede dar lugar a que las madres y los bebés sean internados en centros hasta que puedan pagar aquí aquí es un signo de un profesor en Texas que muestra un signo que se dice por favor ayuden a baby Chantel nacido prematuro tres libras agua fría gracias a Dios porque ni ha tenido un bebé y entonces disrupe la economía de toda la familia y por eso es tan importante con un sistema general con pulsura universal de salud la segunda es implementar adoptar las políticas adecuadas y necesarias pero no suficientes muchos países han adoptado objetivos y políticas nacionales para eso los están implementando la acción local es esencial para el cambio nacional y global la calidad de servicio es tan vital como la cobertura de servicio los gobiernos deben garantizar acceso equivocado de las mujeres y los adolescentes al servicio de derechos reproductivos de alta calidad incluyendo las planificaciones familiares y la atención antes durante y después del parto es necesario aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios es necesario cambiar sistemas completos incluidos la infraestructura y los recursos humanos y la implementación debe seguir los príncipes de una atención respetuosa y centrada en la familia con la participación de las mujeres las familias como como sucio iguales y agentes agentes claves de un cambio duradero se ha logrado mucho pero aún queda mucho para hacer no solamente escuchar a las mujeres y los padres sino colaborar plenamente con ellos todo eso se puede leer y es muy pronto que también tenemos el reporte en español castellano uno de estos días tenemos dos más integrar las actividades de otros sectores son importantes para los nacimientos prematuros el sector intersectoral es el informe identificado cinco demonios intersectorales que afectan la salud materna y neonatal especialmente para los vulnerables equidad y derechos ambiente económico educación y emergencias en particular la emergencia climática plantea una amensa importe para subestimada para las mujeres embarazadas y recién nacidas las intervenciones intersectorales pueden actuar como poderosos mejoradores de salud contribuyendo a la salud de más madres y los bebés por ejemplo la educación de las niñas mejora la utilización de los servicios de salud mientras que las intervenciones en materia de agua y sanitaria y no institucionales tienen impactos importantes en los resultados materna y neonatal y productos sociales y fundamentales para abordar las disimplidades para aprobar para ofrecer mujeres atención se puede curar toda la familia la mejor cosa para hacer es educar mujeres porque entonces toda la familia va a ganar por eso y final innovar se deben emplear enfocos innovadores y creativos con nuevas formas de trabajar colaborar en toda la ciudad las innovaciones técnicas los cambios sistemáticos desempeñan un papel fundamental en la atención de salud materna y neonatal de alta calidad la innovación liderada localmente es crucial para cerrar las brechas entre la innovación y la implementación y está habilitado por redes de aprendizaje de varios países también también se necesita una investigación más inteligente adaptada a la carga al posible impacto nuevos análisis de la financiación mundial de investigaciones durante la última década muestran que una financiación de 600 mil dólares al año se destina un resultado neonatal menos de 7% del total mundial se gasta a los a los los países con ingreso medio o bajo estos países representan 98% de la carga aunque se adelantan que algunos países ingresos medios en particular Brasil China y Sudáfrica están invertidos más de estos temas de investigación en sus países propios la mayoría de las inversiones en investigaciones se destina a estudios preclínicos y observaciones y la intervención sobre implementación implementación recibe menos de 3% 3% es probable que la investigación sobre la implementación que vincula la evidencia sobre la salud de la mujer y los recién nacidos con la práctica productora un mayor impacto en el plazo inmediato los financiadores de investigación se buscan un impacto en los resultados de salud en lugar de solo un artículo académico podría ser responsables de inventar de manera más inteligente dado un gran potencial para reducir la carga especialmente financiando intervenciones dirigidas localmente sobre la implementación donde la carga es mayor la mayoría de las muestras de discapacidades prematuras se pueden prevenir a pesar que la prevención del parto pretérmino ha mantenido estable durante la última década se han producido avances importantes les daré unos ejemplos los metas globales sobre mortalidad materna y neonatal y mortalidad estrategia global nuevas pruebas realizadas en directivas mundiales actualizadas sobre lo que se pueden hacer para prevenir retrasar y gestionar al parto prematuro más movilización comunal comentario incluyendo grupos de padres y profesionales en la salud impresionantes liderazgo nacional en algunos entornos demuestra lo que se puede lograr hoy estamos preparando para avanzar la implementación de soluciones conocidas y rentables para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a atención materna y reproductiva de alta calidad y que todos los bebés que nacen demasiado pronto pueden sobrevivir y prosperar necesitamos liderazgo al nivel alta nivel al más alta nivel así como movimientos de bases fuertes y empuradores para aumentar las inversiones acelerar las implementaciones integrar mejor con otros sectores y aprovechar plenamente las innovaciones cada uno tiene un papel que desempeñe desempeñar si podemos prevenir los nacimientos prematuros y garantizar que los bebés nacidos prematuros deben sobrevivir esto será una enorme contribución para mejorar la salud materna y neonatal en todo el mundo y alcanzar los metas de los sustainable developmental goals para la salud materna y neonatal por lo tanto debemos unirnos para hacer un gran esfuerzo conjuntos para la salud de las mujeres y los niños junto con las organizaciones financieras gubernamentales y industrias necesitamos trabajar con otras organizaciones profesionales orientales de forma un non jerárquico jerárquica necesitamos trabajar con la organización de padres pero eso debemos hacer esto a nivel mundial regional y nacional entonces esto es lo que se necesita hacer en el Salvador para reunir al gobierno la industria en la organización de financiamiento y la organización de padres juntos con otros proveedores de profesionales de la salud para construir un movimiento por la salud de las mujeres y los niños esta es la forma más exiliosa de reducir la tasa de parte prematura en el Salvador y no hay mejor comprensión de las consecuencias de parte prematura que los obstetras ginecologos enfermas pediatras la gente que trabaja con medicina general las parteras los pediatras las enfermeras infantil en la mayoría de los casos también las familias los padres y los propios niños El Salvador tiene una enorme posibilidad de marcar la diferencia y tomar liderazgo en la región en América Latina América Central en el mundo para marcar la diferencia una forma de hacerlo es crear un programa de capacitación de liderazgo de salud fisical con un grupo de médicos epidemiologistas de diferentes especializaciones tanto mayores como jóvenes o sea diferentes generaciones que pueden trabajar en cuestiones de salud nacionales que pueden ser tanto de salud materna como la salud y los derechos reproductivos la salud y los derechos reproductivos son parte de la salud materna están integrados y con estas palabras quiero agradecerles a todos para escucharme aquí parte de mi familia Amanda un nombre que viene de América Latina que fue una canción que me gusta mucho cuando fue padre Amanda arriba a los turecios arriba un poco más temprano también en 66 pero fue una de las cosas que me ha dado interés en esta área muchas gracias muchas gracias agradecemos a todos su gran atención quiero destacar que esta conferencia nos ha dejado en resumen mensajes muy claros intervenir implementar investigar innovar todo en un solo bloque articulado en la sociedad es importante para lograr impactar en las tasas de prematurez del salvador de la región y del mundo este documento tan importante que nos ha mostrado el profesor nos resume en gran medida todas las acciones que hay que tomar a partir de ahora y en lo que resta de la siguiente década pero vemos cómo en cada una de sus diapositivas y de sus palabras ha reafirmado la necesidad que la ley nacer con cariño sea una realidad completamente implementada en el país de forma impostergable mensajes como sensibilización y educación que destaca la importancia de crear conciencia sobre los riesgos y las consecuencias de los nacimientos prematuros así como de educar a la población que es importante otra cosa es el acceso a la atención prenatal de calidad esto lo enfatiza como una necesidad de garantizar que todas las mujeres embarazadas tengan una atención de calidad se mejore la atención neonatal este informe resalta la importancia de contar con servicios de atención neonatal no solamente especializados y capacitados sino capaces de brindar una atención cariñosa y sensible fortalecer los sistemas de salud sugiriendo fortalecer la garantía de cobertura universal y equitativa para toda la población investigar e innovar este informe destaca la necesidad de invertir en investigación pero también en innovación por eso estamos a punto de lanzarnos con este proyecto de microbioma en el embarazo y sus resultados maternos neonatales y por último la colaboración global que ustedes den en la que se enfatiza y destaca el papel de la salud pública de los epidemiólogos y del trabajo en equipo multidisciplinario multiprofesional pero también multietario no corresponde únicamente a una edad ni solo a los jóvenes ni solo a los viejos la experiencia y la energía de la juventud deben estar integradas es un mensaje muy importante y un privilegio muy enorme para nosotros haber repetido esta conferencia para todos anunciarles esta noticia que vamos a comenzar una investigación de gran impacto para este país y recordarles que estamos siempre en pro del conocimiento que sea útil para resolver los problemas de salud de nuestro país que sea útil